¿Qué ha sido una experiencia muy elocuente para todo el mundo? Yo creo que ha sido una experiencia muy elocuente para todo el mundo. El primer mensaje es la preocupación que uno siente cuando un señor con la trayectoria de Tamames está dispuesto a representar los valores del partido de Vox. Subir a una tribuna en una moción de censura como esta es un privilegio para cualquier demócrata. Las razones que están detrás de esta moción de censura tienen mucho más que ver con una propuesta de destrucción, es decir, de sustitución del gobierno, que con una propuesta de construcción, una moción constructiva que pretenda presentar un programa de gobierno orientado al futuro. Y al mismo tiempo yo creo que ha servido para poner de manifiesto hasta qué punto hay una inmensa mayoría de los diputados que respaldan la acción de gobierno progresista y consolidadora de una modernización de la sociedad y de la economía mucho más igualitaria, mucho más vinculada al progreso ambiental y social como herramienta de sostenibilidad económica que la no propuesta del señor Tamames. Yo creo que el gobierno sale reforzado. Sale reforzado porque ha sido una buena ocasión de actualizar y resumir lo que han sido estos años de gobierno con sus dificultades externas muchas veces, impensables a priori, pero hasta qué punto hay una línea coherente y enormemente valiente a la hora de defender los derechos de los ciudadanos y la creación de oportunidades. Y esto siempre viene bien. También ha sido una ocasión para subrayar, para visibilizar el grado de respaldo, de consenso, a pesar de las dificultades que puedan surgir en relación con cualquier cuestión secundaria de la acción de gobierno, tanto entre los socios del gobierno de coalición como con los socios parlamentarios con los que salen adelante muchas de las 200 leyes que llevamos aprobadas en esta legislatura. Yo nunca he temido la ruptura del gobierno. Creo que hay maneras de expresarse que responden a tradiciones de cultura política distintas. Creo que las distintas sensibilidades en el socio de la coalición que representa Podemos están en estos momentos acabando de configurar lo que pueda llegar a ser su propuesta de cara a las elecciones municipales y autonómicas y de cara a las elecciones generales. En relación con las leyes y las propuestas que compartimos, es verdad que ha habido puntos de fricción, puntos de preocupación en los que el objetivo era compartido y, sin embargo, el cómo conseguirlo a veces nos ha colocado en una situación de tensión. Pero creo que somos todos conscientes de lo importante que es mantener este gobierno de coalición y seguir trabajando para seguir reforzando no solamente las cuestiones que nos quedan pendientes en agenda, sino, obviamente, la proyección de todo lo que queda por consolidar en la próxima legislatura. El agua al mar fue una expresión que utilizaron... Tirar el agua al mar fue una expresión que utilizaron tanto Santiago Bascal como Espinosa de los Monteros y la había utilizado antes Figaredo y pone de manifiesto la voluntad de retorcer la ciencia, la naturaleza, el conocimiento y cualquier premisa que sirva para hacer un análisis medianamente sostenible y viable de la realidad. El señor Tamames a mí me sorprendió en relación con esa especie de desprecio. No solamente de la naturaleza, sino de los ríos compartidos con Portugal. Creo que es, obviamente, una manifestación que no se sostiene y, además, es muy poco propia de alguien que ha sido catedrático de universidad y que, además, ha tenido vocación de entender la realidad en la que vivía. Creo que ha sido un comentario enormemente desafortunado y despectivo. Me parece que ha habido muchos comentarios despectivos hacia sus señorías, hacia las mujeres, también, evidentemente, hacia Portugal en este caso. Y creo que es un inmenso error y, desde luego, a mí no me gustaría ser recordada por mi última intervención en público a los 89 años con el tipo de comentarios y la actitud que en ese contexto ha tenido. Desde la aparición de este bono en el gobierno del presidente Zapatero, en el año 2009 hasta nuestros días, se ha suscitado siempre la cuestión de si, a la hora de identificar cuáles son los grupos vulnerables que merecen la protección de contar con un descuento en la factura eléctrica y, desde que creamos el bono social térmico, con el presidente Sánchez, la extensión al bono térmico, deben incluirse o no las familias numerosas. Ante la duda de si se introducían criterios de renta vinculados a las familias numerosas y cuál podía ser ese umbral, se decidió introducir a las familias numerosas en bloque. Evidentemente, tendremos que pensar cuáles son esos umbrales para familias de tres hijos o más que permitan beneficiarse del bono social eléctrico y del bono social térmico. Es verdad que la gran ventaja de la regulación tal y como estaba en este momento es que no era necesario más que aportar el libro de familia numerosa, la documentación que permite acreditar a una familia como familia numerosa y si hay que introducir un criterio de renta, se necesita incorporar ese criterio de renta en el control previo para poder disfrutar del bono y esto requerirá un plazo amplio para evitar que cualquier familia que de verdad lo necesite quede excluido de este beneficio. Yo creo que el reproche se concentra en la constatación y esto explica la indignación de una muy buena parte de la sociedad en la petición de este beneficio por parte de personas con un perfil público muy significado y con una actividad en el ejercicio de las funciones públicas muy significado en favor de reducir la carga fiscal, por tanto reducir los ingresos disponibles para políticas sociales, disponer de un patrimonio declarado enormemente elevado, lo que difícilmente casa con el nombre del bono, bono para personas vulnerables. Es muy difícil justificar que uno mismo es vulnerable cuando encima, tercer argumento, ha sido una de las personas que disminuyendo ingresos, facilitando acceso al gasto, a familias con muchos recursos, ha tenido el cinismo decir públicamente que no ve pobres en Madrid. Así que es normal que se haya producido este debate, como digo no se asfea en la cara. Ante las dudas que no son nuevas sobre si se debe introducir o no alguna referencia de renta para que no dependa solamente de la voluntad de cada cual, considerarse o no vulnerable y por tanto acceder o no a ese beneficio, pues el señor Osorio nos lo ha despejado. Es importante introducir referencias que permitan que la norma y la aplicación de la norma concentre su esfuerzo en quienes más lo necesitan.